Muy buenos días, muy buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11, estamos a viernes 15 de marzo. Consiste en un inmenso placer para nosotros que ustedes estén ahí frente al televisor y permitan acompañarnos a esta hora de la mañana y que nos prefieran como su programa de opinión y de información. Así es que les invitamos a que estén con nosotros en este viernes, como siempre vamos a comentar la actualidad, temas importantes del país y del mundo y hoy sí está caliente. Hay muchos temas de la política local, fuego con las encuestas y muchos otros temas más. También hoy tenemos como cada viernes la participación de la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez con su segmento dedicado a los dueños de mascotas para cuidarlas mejor. También hoy nos honra con su participación una mujer que me encanta. Pila, una gran profesional, se trata de la licenciada Rosanna Ruiz, quien preside la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, es abogada, especialista en legislación financiera y económica, previsional de valores, fideicomiso, comercio electrónico, ha sido consultora económica de la gobernación del Banco Central, de la superintendencia de valores, de la superintendencia de bancos, superintendencia de pensiones. Tiene un currículum amplísimo y ha estado en otras oportunidades con nosotros y nos honra hoy otra vez con su participación. Así que les invitamos a que estén con nosotros en el contenido de este viernes. Y bueno, señores, hoy es el Día Mundial de los Discursos, el Día del Discurso. Y bueno, si buscamos a Doctor Google, nos dice que hay 10 discursos históricos, famosos, otros reducen la lista a 5. Algunos dicen que los mejores son los de Martin Luger King, Abraham Lincoln, Sócrates, John F. Kennedy y Steve Jobs. La lista es amplísima, pero no quisiera yo desaprovechar esta oportunidad hoy de resaltar uno de ellos, que siempre sale en todas las listas, que es el de Martin Luger King, y con la famosa frase, I have a dream, yo tengo un sueño, cuando habló de su deseo de un futuro en el cual la gente de raza negra y de raza blanca pudieran coexistir amoniosamente como iguales. También hay un libro que recomiendo que tiene los mejores discursos. Steve Jobs, Obama, Churchill, Gandhi, Dalai Lama, Lincoln, Kennedy y frases, ya ustedes saben, como esa que yo repetí hace un momento, yo tengo un sueño. La otra, seguir hambrientos, seguir alocados. Sí se puede, sí se puede cambiar. La paz empieza dentro de cada uno de nosotros. Y muchos otros mensajes de personas que cambiaron el mundo y pasaron a la historia, en cierta forma, con todos estos discursos que llegaron a la población y le calaron muy adentro. Y esas frases están ahí, por eso hoy los recordamos. Y bueno, no está de más repasar algunos de esos discursos que aún en el día de hoy tienen vigencia. Señores, y aquí la cosa está que arde, está calientísimo. Estamos cerquita ya de las elecciones del próximo 19 de mayo. Y hay una encuesta, la encuesta Galut RCC Media, que se dio a conocer, por lo menos yo tengo datos del día de ayer. Y los números están explosivos. Y voy a comentar qué salió de esa encuesta. Creo que no tenemos los gráficos porque ningún medio pudimos, no sé si el señor director puede ayudarnos con Diario Libre, que tiene un acuerdo con RCC Media y publicó algunas cosas, pero para imprimirla no, no pude hacerlo. Pero sí tengo los datos y se los voy a compartir a todos ustedes. Y esta encuesta, pues, claramente pinta un panorama electoral que ellos dicen quedaría definido en primera vuelta, ya que el presidente Luis Abinader y su partido revolucionario moderno lograría su reelección al imponerse en las urnas con un 64% de los votos. Los datos están contenidos en esta encuesta que se realizó del 6 al 9 de marzo pasado y Abinader con una amplia ventaja y los que no lograrían alcanzar ni un 20% de manera individual de la preferencia del electorado. Los resultados de esta encuesta establecen que Lionel Fernández de la Fuerza del Pueblo quedaría en un segundo lugar al obtener un 19% de los votos y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana ocuparía un tercer lugar con un 12% de los votos. También a la pregunta por el candidato por el cual votaría el 62.2% respondió que por el PRM, un 16.7% por la Fuerza del Pueblo y un 11.1% del PLD. También por el Partido Revolucionario Dominicano el 0.1%, generación de servidores. Bueno, no dice la votación, pero escasa. Y de los encuestados, el 7.4% dijo no saber o no opinó. Los números fueron aún más halagüeños, favorecedores para Luis Abinader ante la interrogante de que quién ganaría las elecciones de mayo y un 74%, 74.2% para ser más preciso, respondió que Abinader. En el caso de Fernández logró de esa pregunta solamente un 11.9%, Martínez un 4.1%, Miguel Vargas 0.3%, Carlos Peña y María Teresa Cabrera del Frente Amplio 0.1% y 9.4% dijo que no sabe o no opinó. Entonces, hay una parte que dice, cuestión de gusto. ¿Quién le gustaría a usted que ganaría las elecciones presidenciales en el 2024, en mayo? Los encuestados también favorecieron con esta pregunta a Luis Abinader con un 61.8% por encima de Fernández que apenas alcanzó un 20.4% y Martínez un 10.6%. También otros como Roque Espaillat, cuando era candidato del Partido Socialista Cristiano, obtuvo un 0.7%, Miguel Vargas Maldonado y Peña, de generación de servidores 0.1%. Esta medición se hizo con 1.200 ciudadanos ajustados por región, género, edad, de acuerdo al censo del 2010, estimaciones y proyecciones de la población del 2020. Entonces, cuando se habla de la primera vuelta, de que si se va en primera vuelta X candidato o que si habrá segunda vuelta, los resultados de esta encuesta, Galut RCC Media dicen lo siguiente, las dudas si habrá o no segunda vuelta electoral quedaron despejadas en la encuesta del universo de encuestados, el 76.6% consideró que las elecciones presidenciales se decidirán en primera vuelta, por entender que uno de los candidatos sacaría más del 50%. Solo un 17.7% entiende que sería necesaria una segunda vuelta y un 5.7% no sabe o no respondió. A la pregunta directa de cuál candidato sacaría más del 50%, la balanza se inclinó de nuevo, según la encuesta, hacia el PRM Luis Aminader con un 82.4%, por encima de Fernández con un 12.1% y de Martínez con un 3.5%. No obstante, hubo interrogantes en la segunda vuelta y en diferentes escenarios planteados donde también ahí encabeza Luis Aminader. En una segunda vuelta, entre el PRM y el PLD, arrojaría un 66.7% para Aminader y un 29.3% para Abel Martínez. En el escenario, si fuera contra la fuerza del pueblo, había Abinader obtendido un 65.7% y Leonel un 29.8%. Entonces, otro escenario. En el hipotético caso de una segunda vuelta, entre Leonel Fernández y Abel Martínez, refleja un empate técnico que con una ligera ventaja del PLD. Esto sería que esta encuesta, Galup RCC Media, otorga un 38% a Martínez y un 37.2% a Leonel Fernández. En cuanto a la famosa tasa de rechazo, aquí sale que la más elevada la tiene, Leonel Fernández con un 32.4%. Le sigue Luis Aminader con un 18.8%. Luego Abel Martínez con un 12.6%. Miguel Vargas con un 9.9% y así sucesivamente con números muy pequeños en otros candidatos. En la valoración del gobierno, el 70% dice que aprueba la gestión oficialista, un 27% la desaprueba y un 3% no sabe o no opina. Entonces, también la encuesta tiene una comparación de la última que realizó en octubre del año pasado y los números son los siguientes. La que se realizó del 25 de octubre al 29 de octubre colocaban a Abinader en un camino o colocan a Abinader en un camino hacia el alza al pasar de 55.2% en octubre a 64% de las preferencias ahora en marzo. En el sondeo anterior, los números para Leonel Fernández lo colocaban con un 27.4% para una reducción a marzo de un 8.4%. En cuanto a Abel Martínez, tenía en octubre un 13.5% y ha bajado a un 12%. Esos son partes de los resultados. Continúa la encuesta. Obvio, hay mucha preocupación de la situación de los desprecios, de la inseguridad, pero en la parte política electoral que tiene que ver con las elecciones, estos son los números. También hay otra encuesta, pero no la tengo los datos a mano, y son las de el Centro Económico del Cibao, que también tiene números similares. Además, la del Centro Económico del Cibao, Abinader tiene un 63%, Leonel un 20% y Abel Martínez un 9. Obviamente que vamos a tener una guerra de encuestas, pero las que tienen más prestigio no van a juzgarse su prestigio. Vamos a esperar la pena en Schoen a ver qué nos muestra también la Greenberg, que deberán salir ya próximamente porque el torneo ya está cerquita. Obviamente que habrán muchos cuestionamientos acerca de la metodología o de los números que arrojan esas encuestas, y obviamente en medio de una efervescencia política eso es normal que ocurra. Por otro lado, Leonel Fernández, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, tuvo ayer una participación en la Cámara Americana de Comercio y propone, según dice un titular, una reforma fiscal sin aumentar impuestos. El pacto se enfrentaría a la dependencia de actividades que no tributan y a las exenciones de las empresas. Yo voy a leer dos parrafitos solamente, dos cositas cortas. Él dice que eso será posible lograrlo promoviendo la equidad en el sistema tributario, reduciendo elevación fiscal, disminuyendo el gasto tributario, creando condiciones de incentivos y de confianza para atraer la formalidad a las empresas que pertenecen al sector informal. Y también indicó que ha habido atrasos en el pacto fiscal, más la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y los cambios de la economía mundial pospandemia. Y yo me hago nada más que dos preguntas. El doctor Leonel Fernández fue presidente en tres oportunidades y el PLD gobernó 20 años. Y de esos 20 años, cuando él no era presidente de la República, era presidente del partido. Y yo digo que cómo no hizo este cálculo de que logrando la equidad en el sistema tributario, reduciendo la evasión fiscal y disminuyendo el gasto, nos evitaríamos una reforma como la que lamentablemente deberá ocurrir en la República Dominicana, para seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica. Él dice que no se han logrado las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, pero eso hace años y el PLD, su partido y su gobierno, no hicieron los esfuerzos ni honraron los compromisos para que eso fuera posible, para que esa presión tributaria aumentara y para endeudarnos menos, por ejemplo, porque una de las cosas que motivan esta reforma es el alto endeudamiento que tiene el país. Y ahí las responsabilidades están divididas, pero debemos recordar cuándo comienza el déficit presupuestario, cuándo comenzó a marcar esa gran diferencia, y ahí hay responsabilidades compartidas. Por eso, no sé, sería bueno que en otra locución el doctor Leonel Fernández explique por qué eso que está prometiendo ahora, por qué en su momento no lo hizo, y nos hubiéramos evitado muchas cosas. La prensa reseña algunos otros datos que dio, criticó el endeudamiento del país y reiteró que se necesita la implementación de una reforma integral basada en la progresividad en la transparencia tributaria que ha debido hacerse desde hace años. Entonces, la gente valorará un discurso y otro en las próximas elecciones de mayo. Y por otro lado, señores, el gobierno ahora dice que la ONU no se ha comunicado con el gobierno para tener lo que ya dijo que era como un hecho, un puente aéreo para ayudar a Haití. Y el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dijo que no habían recibido esa solicitud de manera formal, no se le ha solicitado ese puente para ayudar a Haití. Y sin embargo, un cable de la agencia francesa de prensa recoge declaraciones de la portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Dujarric, donde lo da por hecho. Entonces, yo no sé, el tema de llevar ayuda aérea y también el personal diplomático que todavía está apostado en Haití que pueda venir hacia la República Dominicana. A veces da la impresión de que los organismos internacionales se creen dueños de los países pequeños como el nuestro. Yo estoy segura que la República Dominicana y el gobierno que encabeza Luis Abinader, claro que dará facilidades la que necesite el país, siempre y cuando no se comprometa el país con lo que son nuestros intereses y nuestra soberanía. Pero eso de estar haciendo un anuncio y que después el gobierno diga que no ha recibido la solicitud y ellos por allá estén dándolo por un hecho, es porque se sienten que pueden hacerlo, quizás sin contar con el permiso y la anuencia de la República Dominicana. Vamos a estar atentos a eso. También del mismo tema, en medio del caos que hay en Haití, se avanza la creación de un consejo presidencial con un listado ahí que tiene el CARICOM, pero ya le han dado su boche, tanto al CARICOM como a la comunidad internacional. Haití quiere dinero de la comunidad internacional, pero no quiere intervención para arreglar el desorden que tienen. Entonces, ahí hay una contradicción, porque si usted rechaza que le organicen la casa, pues tampoco debe aceptar el dinero que le dan y la ayuda que le dan. Y eso es penoso que se diga, pero es un país que está, una gran parte de la población en estado de inanición, es decir, y de un servicio que no existe, ni hospitalarios, ni educativos, ni comerciales, ni de nada. Entonces, pero hay una lista que están conformando y ya entonces después de los boches que han recibido de parte de los líderes haitianos, de las pandillas, de los pandilleros y también de los partidos políticos, ellos insisten en que la solución de Haití le compete a los haitianos. Si ellos se dejan ayudar y se dejan acompañar, bueno, se les acompañará en lo que pueda. Quizá por eso también, que tanto que se dice que Francia no ha ayudado, que Estados Unidos tampoco ayuda, que Canadá no ayuda, pero habrá que ver si el interlocutor en Haití, que es tan difícil ponerse de acuerdo, acepta un diálogo, un diálogo como debe ser y que se pongan de acuerdo como debe ser para organizar la casa y que pueda ese país tomar otro rumbo. Pero ya veremos a ver qué pasa en ese propio sentido. Mientras eso ocurre, bueno, ya sabemos la posición del presidente Luis Abinader, que ha dicho en diferentes foros internacionales que si la comunidad internacional no acude a solucionar el problema de Haití, la República Dominicana, que después no la critiquen por defender nuestro país. Mientras tanto, el ministro de Turismo, David Collado, asegura que la situación de Haití no ha afectado para nada el turismo en la República Dominicana. Eso es hasta ahora. Gracias a Dios, esperemos que la situación de la frontera se mantenga controlada y que no haya un éxodo masivo hacia esta parte de la isla porque, obvio, el turista va donde hay garantías y hasta ahora la hemos tenido y se ha hecho muy bien. Pero, ojo con eso, tenemos que estar sumamente atentos, todos a uno, porque este es un problema, esta es una situación del país, no de un partido político, no del gobierno en particular, sino de todos los dominicanos. Y tenemos que estar haciéndolo bien, tenemos que tener el sentido humano, pero primero los dominicanos, que hay muchísimos que están en situaciones casi, yo no diría que similar, pero sí, todavía aquí persiste mucha desigualdad, todavía hay hambre y todavía hay una deuda social muy grande acumulada con una gran parte de la población. Bueno, señores, ahora vamos a ver, a escuchar los consejos de la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez para cuidar bien las mascotas y después vamos a conversar con la licenciada Rosanna Ruiz, presidente de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.